En motiva despedida a Laura Alonso, centenares de amigos y vecinos acudieron a su entierro en su aldea natal de Chestosa, en el ayuntamiento orenzano de Toén. Unos 50 amigos, visiblemente afectados, portaron centros y coronas de flores durante el recorrido de la comitiva. Los padres de Laura, que era hija única, estaban destrozados emocionalmente y tuvieron que ser asistidos por sus familiares durante el sepelio. El asesino confeso de Laura, su exnovio Javier Cruz, de 32 años de edad, se encuentra ya en prisión provisional y sin fianza. El pueblo de Toén, del que era vecina Laura Alonso y también su presunto asesino, ha vivido una semana de mucha consternación y dolor, tras la desaparición de la joven de 19 años. Las muestras de solidaridad con la familia no han dejado de repetirse en muchas ciudades gallegas, desde que el fin de semana pasado apareciera el cadáver de la joven en una pista forestal cercana a su pueblo.